Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo videotutorial en Educatutos. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo enviar una posición, un posicionamiento por WhatsApp. Así que nos vemos después de la intro. ¡Hasta ahora! Bueno, vamos allá. Lo primero de todo, seleccionamos el icono de WhatsApp. Dentro del icono de WhatsApp nos vamos al chat de la persona a la que le queremos enviar esa ubicación. Fíjate que él va a recibir algo como lo que ves justamente ahora en pantalla. Nos vamos a dirigir al icono del clip. Pulsamos en él. Le vamos a dar a esta opción de ubicación. Y una vez estamos dentro de ubicación, fíjate que donde pone enviar mi ubicación actual suele estar en torno a unos 10, 15, 20 metros de margen de error. En el caso de que quieras ampliar la pantalla, pues haciendo los típicos gestos para aumentar la dimensión de la fotografía. Si clicas en este punterito de la derecha, si por ejemplo estás aquí ahora revisando algo, le das a este punterito, te vuelve a centrar donde está localizada tu posición. Le daríamos enviar mi ubicación actual fijándonos en la diferencia de metros que nos encontramos. Clicamos ahí y le envía la posición a la persona en concreto. Y justo la persona pues abre esa posición, le va a Google Maps y puede entrar en el mapa y ver las cositas que está alrededor y donde incluso está el ubicado y la distancia que le queda para llegar a esa zona. Por mi parte nada más, espero que el tutorial te haya sido útil y nos vemos en una siguiente ocasión. Un fuerte abrazo, chao.